¡Ey! Estamos en el coche porque ayer vinimos a Murcia porque se me casó José con Alba. ¡Se me han casado ya! ¡Se me han casado los niños! ¡Ya los tengo colocados! Bueno, os dejaré un vídeo del si quiero que lo ha grabado María José y os lo dejaré para que lo veáis, para que veáis que no miento y que es verdad que José y Alba están casados. Ya son marido y mujer. Alba era mujer antes, pero ahora es ya mujer de José. ¡Qué mal suena eso en estos tiempos! Están esposados, que también suena muy mal, pero estar esposados suena como que han ido a la cárcel. Bueno, son matrimonio, son matrimonio como en Murcia. ¡Anchoa y Boquerón! ¡Son Anchoa y Boquerón ya! Bueno, os dejo por aquí el si quiero, ¿vale? Y os contaré, después del si quiero, nos vamos a ir a Aguamarga, a pasar un poco de fin de semana, os enseñaré el pueblito de Almería, que es precioso. Os va a encantar un pueblito de Casas Blancas, con playa, con puestas de sol, con buf, súper guapo que sí. Una cosa. Se me va a dar ya mucho. Así que nada, golfillos, que ahora nos vemos, ¿vale? Os dejo con el si quiero de Albi y José. Y de acuerdo con los artículos leídos del Código Civil, ¿sí que sí? Doña Alba García Macella, ¿consiste encontrar el matrimonio con don José Joaquín, la cárcel de Zamora, y efectivamente lo contrae en este acto de acuerdo con los artículos leídos del Código Civil? Bueno, podéis acercaros. Gracias. 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 ¿Qué hemos pedido de comer aquí? ¿Hemos pedido berenjenas fritas con miel de caña? ¿A la vista está? Yo hago chipirones fritos y bozarones. Estos son unos chipironcitos que tienen una pinta de muerte. Y estos son unos boqueronazos. Bueno, no nos hemos podido resistir y hemos tenido que pedir postre y fijaos la pedazo de tarta de queso que hemos pillado. Para que veáis que no nos ha salido muy caro la comida, con postre y todo, y dos bebidas cada uno, por 52,80. Así que os recomiendo que vayáis al Aljibe 19, el Aguamarga 3, se llama el bar. Nos ha pasado, estamos en el Hotel Senderos, que ahora os enseñaré la habitación, que es una habitación súper cookie. Un hotel así tipo rural, parece más apartamentos. Y nos ha tocado una recepcionista súper maja que la pobre se ve que la han dejado encargada ahí, la han dejado sola. Y nos ha pasado una cosa muy cómica con el rollo, se le ha acabado el rollo del latáfono para poder cobrarnos. Y la pobre tiene que coger un latáfono viejo que tenía ahí y le ha costado la vida con él. Al final, bueno, nos hemos ayudado y hemos podido pagar. Y bueno, os voy a enseñar la habitación para que veáis. Le voy a dar la vuelta a esto para que veáis la pedazo de habitación que tenemos. Bueno, súper cookie, nos han dejado las camas ahí con las toallas, un pequeño escritorio con su cafetera. Y bueno, tampoco es que sea una habitación enorme, pero tiene de todo. Sí, nos han dejado una bolsita de geles, bueno, como siempre. Bodylotion, bodylotion. ¡Clarado! Y para afeitarte, se te ha afeitado. Bueno, yo vengo afeitado, pero bueno. Y el de mano hidroalcohólico en toallita. Eso está muy bien. Bueno, la bañera, un pequeño cuarto de baño con su bidé y su vc. Uy, que se ve un poquitillo. Vamos a guardar el bidé de toda la vida. Se ve un poquitillo así, claro, se desenfoca un poco. Y bueno, pues esto es. Aquí vamos a pasar la noche hoy. Intentar disfrutar de Aguamarda todo posible. ¡Bueno Dios! ¡Gracias! 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 Bueno, como podéis ver, Aguamarda destaca por la arquitectura que tiene sus casas, que es un pueblo con todas casas encaradas, blanco y con tonalidades azules, que lo hacen muy particular. Y luego otra cosa de Aguamarda que mola bastante es que tienen bastantes tiendas, bastantes comercios, que podéis visitar un tipo boutique, más bien, con cosillas de calidad muy chulas, artesanales casi todas. Bueno, mirad qué lujo. ¡Uy, qué agustico! ¿Para nosotros solicos? Algo bueno tenía que tener el coronavirus, ¿eh? ¡Qué verdad! Lo reservo. Bueno, como veis, lo que habéis visto de Aguamarda, yo creo que está bastante chulo. Les hemos enseñado las tiendas, les enseñé un poquitillo de arquitectura. Aquí podéis ver también las típicas casas blancas y tal, que tenemos un hotel que vamos, que está siendo un día bastante guapo hoy. Luego iremos a cenar, ¿no? Vamos a ir a cenar a la plaza si podemos, a intentar, que hay un bar ahí que dicen que está muy bien, que yo ya he estado hace muchos años, pero vamos a ver si podemos, porque hay varios bares y tal, pero bueno, vamos a intentar ir a un bar de tapeo, que os enseñaré ahora en un momentillo. Bueno, como habéis visto, hemos cenado en la plaza, que está bastante bien, pero sí que es verdad que mucha gente, la macarilla, sí, no hemos puesto un poquitillo nervioso, hemos comido rápido, hemos cenado rápido. Había alguno que iba así, otro iba así dándose vueltas para ir para abajo, pero en fin. Sí, como con la picha afuera. Así que recordado siempre que hay que ser responsable y usar la macarilla. Bueno, las partes tampoco, pero que esto es para taparse la nariz y la boca, ¿eh? Hay que ser responsable, es que está la cosa muy malita. Bueno, me faltaba por enseñaros lo que son las playas de Aguamarga. Realmente hay una playilla que es bastante extensa y delimitada por dos cerros, que podéis verlo. Me estoy informando y lo de Aguamarga, el nombre creo que viene porque supuestamente decían que como hay unas minas de hierro, el agua del mar estaba amarga por las minas de hierro, pero vamos, ¿no? No inspira mucha confianza meterse pensando en que pueda haber hierro en el agua, pero bueno, el hierro es bueno. Lo que chupemos hoy de agua, pues lo ahorraremos en comernos lentejas, digo yo. Así que nada, os voy a enseñar un poquitillo para que veáis el entorno de la playa y luego os enseñaré el mar también, ¿vale? Bueno, y esto es todo de nuestro fin de semana. Ha sido un fin de semana intenso, súper relajante, y os invito a visitar Aguamarga cuando queráis. Así que nada, ya si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, comentad y nos vamos viendo, ¿vale? Espero subir más vídeos de fin de semana y de poquitillos de Almería, que seguro que os encantan. Adiós.